Con él critiquemos nuestras almas y volvamos a su amistad infinita. Yo te ofrezco estas oraciones para que se las presentes a tu eterno Padre y por ellas, nobre, descanso las benditas almas de tu gloria. Y nosotros, todos los necesitados, llegamos al suelo y merezcamos alcanzar a fin y yo me asocha lo que deseamos. Dándonos justamente una verdadera condición y el repartimiento de nuestras culpas para llegar a verte en la gloria. Así lo esperamos de tu piedad, siendo tiempo en nuestro favor hacia la consumación de los signos. Y en el día del juicio, estaremos verte para gozar en la celestial y en la desgracia. En la amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendición fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendición fruto de tu vientre Jesús Oración para obedecer las nueve afirmarias, purísima Madre del Santísimo, niño de Asocia, trono del carísimo de la Majestad, creada, segundo libro de los Valles Rojas Celestial de Jericó, realitario purísimo de la Trinidad Santísima, fuente clarísima, donde estaba representando las cristalinas aguas de la Divina Gracia, paraíso del Ciosísimo Jalí, supremo de la gloria, panace con todas las más, dulce, suave, miel, médica, soberana, con quien después de Dios vive todo el orden de la tierra, hija querida del eterno Padre, a quien se regocija, llena de placer, amorosísima esposa del Espíritu Santo, a flora que aleja a todo el mundo general, abogando firmicidad, esperanza de los pecadores, y consagrosa Madre mía, yo te ofrezco estas nueve aves marias, en memoria, de aquellas nueve jornadas que hiciste desde Nazaret hasta Belén. Donde felicidad será al verdadero Dios, con tuyo recuerdo, espero decir que intercedas con tu hijo, el Santo Niño de Astoria, que me conceda lo que pido en esta devoción, y que espero que me lo hará mi adosísima Madre mía, valiéndome de los metros y descuentos, y muchos ojos de mi decisión, pues bien sabes tú, las necesidades, con que se los pido, entre los creyentes y el sabiduros y el sabiduros, alcanzar lo que pretenco y solicito, las promedas de esta cultura y esta novena que le dedico a tu nombre, el deseo y feliz contrero a mis trabajos y a Panes. Así los preguiados de esto y por aquellas tres necesidades, Y así de la luz, tu mente, mi hermosa y la gana. Y se hace más con aquellos sentimientos y luces expresiones como que le hablaste en tu corazón. Cuando los tuviste en tus brazos, es uno sentimiento. Ruega de a tu querido hijo, el santo niño de asocha. Y por todos los méritos que te hago en cada día, deja en mi amparo, así te aconseguí tu santísimo poder. Por ser es quien todo lo puede y de él, de él, de mí, de mí, de mí, para que después de procederme lo que...